Hola mis queridos Cherry Babies, ahora sí estoy súper emocionada porque como estamos ya ahora en octubre ya se va a estrenar la película de Joker y como yo pues soy única y detergente decidí hacerles este maquillaje en inspiración a Abby Roberts está fantástico, nunca hice algo como eso, entonces lo voy a intentar y espero que me salga bien y ustedes van a ver el proceso, así que vamos a comenzar traigo ahora puesta una camisa de mi papá porque pues no tenía camisas verdes entonces algo parecido al de Joker, ella tiene pintada la mitad de la cara entonces voy a empezar a ponerlo blanco pero voy a hacer gestos para no poner no sé cómo explicarlo, ahorita lo van a ver en el video lo que tenía aquí en mi cara así brillosito es este Vicks Vaporú, no se preocupen es un trauma que yo tengo, entonces no hablemos de eso tengo aquí mi base blanca y voy a empezar a ponérmela pero como les expliqué voy a hacerlo de una manera con marcas para que en esas partes no entre la pintura, muy bien explicado ahora sí no sé si está listo no que la min niña si no pula, es que yo tengo que hacer cosa esta ruinada en el video yo me siento esto Л Ok, ya he terminado de ponerme la base en lo que quiero que se haga en la cara. Ahora me voy a poner el talco y voy a empezar con las líneas de expresión. Listo, se me estaba moviendo el pupilente y se me fue hasta arriba. Lo que quiero de este maquillaje es que se vea bien batido, entonces vamos a hacerla. Yo creo que puedo combinar este naranja con este negro para hacerlo un poco café y ponerlas aquí. No puedo creer que estoy quedando como un viejito. Quise marcar un poco las líneas de expresión con lo café. Espero que cuando ponga los colores azul y rojo se vea mejor. Ah, también hice las cejas. You'll find that life is still worthwhile. If you just smile. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Smile, if you smile, through your fear and sorrow. Smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining true for you. Smile, light up your face with gladness. Smile, hide every trace of sadness. Smile, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? Smile, you'll find that life is still worthwhile. Smile, if you just smile. Smile, you'll find that life's worthwhile. Smile, if you just smile. Smile, you'll find that life is still alive. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's still alive. Smile, even though it's still alive. Smile, even though it's still alive. Ah, hasta se me pintaron los dientes. Eh, ya me puse todo lo que lleva, básicamente. Ahora solo necesito sombrar un poco esta parte de la azul. Y creo que ya es todo. Ah, y el pelo verde, muy importante. Shining truth for you Light up your face with gladness high Every trace of sadness Although a tear may be ever so near That's the time you must keep on trying to smile Ya solo voy a agregar pequeños detalles como blanco aquí, color negro aquí y rojo aquí afuera Ya por último para darle un toque femenino le voy a poner un delineado chiquitito aquí Con una pequeña colita para que se vea no tan hombre Mis pestañas estaban un poco blancas entonces sin enchinarme las les puse tantito rimel para que se vieran un poco más femeninas Ok ya por último aquí me hice como una especie de sombreado para que se vea como que es barba o algo así no sé cómo explicarlo Así lo tiene Abby entonces Y un delineado chiquito para el rostro Creo que ya es todo así que ahora viene la parte emocionante de la pintura verde Me voy a dejar este mismo peinado que tengo para ponerme la pintura verde Maybe ever so near That's the time You must keep on trying Smile What's the use of crying You'll find that life is still worthwhile If you just smile You'll find that life is still worthwhile If you just smile Y bien amigos ahora sí ya este fue el resultado final Encontré esta gabardina que era pues lo más parecido que encontré El cabello, este moño Todo es de mi papá amigos así que por eso es bueno tener un papá payaso Muy bien entonces espero que les haya gustado mucho Eso es todo por el video de hoy Y si les gustó ya saben compártanlo Dejen un like Suscríbanse a mi canal Y los espero pronto en un próximo video If you just smile You're welcome You're welcome In the comments Thank you It's your welcome You're welcome This is how I can Gracias.